Desde que nacemos en la casa, en el barrio, en la escuela, colegio y universidad se han empeñado en sembrarnos el bicho del trabajo en equipo Trabajen como hermanos, hagan grupos de a tres Júntense los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres y arregañadientes, fuimos grupos, hermanos, clanes y colectivos Todo porque el futuro era mejor si estábamos unidos Una mano más otra mano no son dos manos, sino manos unidas Canta un poeta alguna vez Y ahora que vivimos en el futuro, resulta que todo se hace de forma individual Trabajamos en cubículo, vivimos en apartamentos, nos sentamos en un pupitre Estudiamos y nos divertimos en un computador, cambiamos el mundo desde nuestro perfil Es mejor formarnos como individuos y entender que siempre estamos aprendiendo a ser colectivos